¡Mamá, ya hoy es Nochebuena! ¿Qué vamos a hacer? Estaba pensando en invitar a mis comadres para chismear un rato y a la cena de Nochebuena. Ay hija, no sé, yo digo que mejor nada más estemos nosotros, con eso de que Aikobi no nos vayan a querer multar por estar todos aquí en la casa, aparte, ni hemos comprado nada para hacer la cena, no sé hija, yo creo que ya estamos bien así, al rato nomás compramos unos tamales para nosotros y ya. Ay mamá, yo quiero invitar a mis comadres, que tiene de malo, nada más son tres y ya, tú, yo, mi prima, la dragona con su amiga, mi otra comadre, la hueva, y a ver si quieren dejar venir al Kevin. Con eso de que su mamá le prohibió volver a juntarse con la tusa, pues quién sabe si vaya a venir, y por lo de la comida tú no te preocupes, ahorita voy al mercado y le pido fiado al de la pollería un pollo, y le digo a mi prima que lo haga con tequila, en lo que tú te vas con la tusa a comprar una piñata para romper al rato. Ay hija, pero pues entonces dame dinero para la piñata y para el relleno, le voy a meter tres kilos de jícama, dos de caña y dos kilos de piña, para que se llene rápido y no gastar tanto dinero. Ay mamá, tú diles que te los den fiado, llega y diles que dice Fiona que si no te pueden hacer el favor de fiarte una piñata y fruta para rellenarla, les dices que ahí luego yo me arreglo con ellos, de todas maneras te vas a llevar a la tusa, los de la verdulería ya saben que es mi hija, les dices que para la otra semana les pago, y si no te creen que les diga la tusa, a ella si le van a creer. Está bien hija, pero también me voy a llevar la hueva, no se puede quedar aquí solita en la casa. No mamá, a la hueva no te la lleves, no ves que la andan buscando los del hospital psiquiátrico, no la vayan a ver ahí en la calle y te la van a hacer de a pedo, mejor dile a mi prima que la cuide tantito junto con el covidio que está dormido, ahorita yo voy rápido, no me voy a tardar, paso por el pollo nada más, los demás ingredientes aquí hay en la casa y también me quedan mis comadres de paso, de una vez las invito para que vengan al rato, y ahorita le digo a la tusa que le mande un mensaje al Kevin a ver si quiere venir, sé que fui muy dura con él, pero él no tiene la culpa de que su mamá esté loca. Sí hija, yo también voy rápido por la piñata y la fruta, pero primero déjale hablo a tu prima, para que le eche un ojo a la hueva, chihuis, ahí te dejo encargada tantito a la hueva, está viendo la tele en la sala, Fiona y yo vamos a salir a comprar unas cosas para la cena de navidad, no nos tardamos. Sí tía, yo ahorita bajo a darle una vuelta, de todas maneras aquí estoy con el covidio, ahorita en una vuelta rápida voy a echarle un ojo, no se vayan a tardar porque me quiero meter a bañar. Sí, no nos tardamos, vamos rápido, tusa, ven, dice tu mamá que me acompañes a comprar unas cosas. Ah ya abuelita, ya ahorita, estoy hablando con mis amigas, mejor llévate a la hueva, que te acompañe ella. Tusa Guadalupe, tu abuela te está diciendo algo y no le andes contestando, acompáñala porque le va a pedir fiado a los de la verdulería, y si no le quieren prestar pues les dices tú porque a ti ya te conocen, ándale pinche tusa apúrate. Ah ya mamá, ya voy, ya voy. Ya covidio, estate quieto, si no no te van a traer nada los reyes magos, ya duérmete otra vez, ahorita bajo por tu mamila y sirve que le echo un ojo a la hueva. Oye comadre, que se va a armar hoy o que, hoy es noche buena, nos vamos de fiesta o que onda, yo invito a rapar y, o que, te pega el marido, ay perdón comadre, si te pega el marido, olvida eso, pero entonces que, si jalas a salir hoy de fiesta con él. Ay no sé comadre, a dónde vamos a salir, si está todo cerrado por lo del COVID, no hay nada abierto. Ah comadre, pues podemos ir al bar clandestino que está a unas calles, ahí siempre está abierto, o podemos pedir unas michos para tomárnoslas aquí en la casa, ya te dije que yo invito comadre, no estés de agua a fiestas. Pues si quieres comadre, pides las michos y aquí vemos unas películas del Netflix. Simón comadre, ya estás, entonces al rato pedimos las miches, déjame ir a abrir la puerta, quién sabe quién será, espérame tantito. Ay comadre, que milagro, que te trae por acá, pásate pásate. Así estoy bien comadre, gracias, es que vengo de a rápido, te vengo a invitar al rato a mi casa, vamos a hacer cena navideña, para que vengas, va a haber pollo en tequila, pisto, y piñata, para que nos acompañes al rato, le dices también a tu amiga, las espero en mi casa a las 8. Ay, si comadre, con mucho gusto vamos las dos, al rato te caemos a tu casa, yo también voy a llevar ensalada de manzana, y un six de cheve para completar la cena, gracias por la invitación comadre, al rato vamos. Oye burra, se canceló lo de las miches, mi comadre Fiona vino a invitarnos a su casa al rato, que dice que va a haber cena, pisto y piñata, para ir a echar desmadre y tomar. Si comadre, pero si voy y me pongo mis lentes de sol, es que no me vaya a hacer daño las luces de los cohetes, ya sabes que estoy bien ciega, digo, nada más para prevenir. Ay ya, comadre, no estés de mamona, pero bueno, vamos a ponernos perrísimas para el rato, mientras beja preparó la ensalada de manzana que voy a llevar, tu vete a cambiaros lo que sea que vayas a hacer, me dijo que a las 8. A ver Tusa, entonces ya te la sabes, yo les voy a pedir fiado a la piñata y la verdura, y si no me creen, ya les dices tú, dice tu mamá que a ti si te van a creer. Si abuelita, si no te creen yo les digo. Hola, buenas tardes, soy la mamá de Fiona, me dijo que si me podía hacer el favor, de prestarme una piñata y fruta para rellenarla, me dijo que se lo pagaba para la otra semana. Si, con mucho gusto, pero primero dígale que me pague la fruta y la piñata de hace un año, fue lo mismo que me dijo nada más nada, que me pague eso y yo con gusto le presto más. Ay señor, ándele, préstenos este año también, es para la cena de navidad, yo ahorita le digo a mi mamá que le pague todo junto la próxima semana, ándele. Un, bueno, está bien, nada más porque me estás diciendo tú, pero no se te vaya a olvidar decirle que me pague, pero bueno, ¿qué va a llevar? Me va a dar una piñata, la que sea está bien, 3 kilos de jícama, 2 de caña, 2 de mandarina, 2 de ovo y 2 de piña por favor, para que se llene rápido la piñata. Está bien, sale una piñata, 3 kilos de jícama, 2 de caña, 2 de mandarina, 2 de ovo y 2 de piña para la señora. Oye abuelita, ¿y qué es ovo? Una fruta hija. Muchas gracias señor, yo ahorita le digo a mi hija que le pase a pagar lo de este año y lo del pasado la semana que viene. Sí señora, no se preocupe, nada más no se le vaya a olvidar decirle, ah, y antes de que se vaya, aquí tiene su calendario para que lo cuelgue en la entrada, gracias por su preferencia. Buenas tardes señor, vení a ver si no me podía prestar un pollo para la cena navideña y yo se lo pago la semana que viene, ándele, ya sabe que yo nunca le fallo. Ay Fiona, pues de que te lo presto te lo presto, pero el patrón se vaya a enojar, con eso de que el año pasado no me lo pagaste pues ya no le quiere fiar a nadie. Oye, ¿cómo que no te lo pague? Si te deje la mitad a cuenta, pero pues igual tampoco tú no manches, pinche pollo más viejo que me diste, como querías que te lo pagara completo, ya sabía bien feo, no inventes, dile eso a tu patrón. A mi que me dices, si yo no te di el pollo esa vez, si quieres le hablo a mi patrón y que venga a hablar contigo, digo, a lo mejor ya se arregla y si te lo presta. No, ya no quiero nada, que mal servicio, los voy a quemar en el face, gracias de todas formas. Bueno está bien, te lo voy a prestar, pero no se te vaya a olvidar pagarlo porque mi patrón me chinga y me vaya a correr, aquí está tu pollo. Creo que te faltó algo que debería venir junto con el pollo. ¿Qué cosa señorita? Pues mi calendario, todavía de que les compro todo el año no me van a dar regalo. Se pasan, les digo que que mal servicio, los voy a quemar en el face y voy a decir que no me quisieron dar calendario. Ay señorita Fiona, es que este año no dimos calendario, dimos bolsas para el mandado, una disculpa, pero aquí tiene, que la disfrute, gracias por su preferencia y no se le vaya a olvidar pasar a pagar la semana que viene, porque si no mi patrón me va a chingar. Sí, sí, muchas gracias. Ay, donde andará mi prima y mi tía, ya se tardaron un buen y nada más no encuentro la mamila del COVIDio, quien sabe donde la habrán dejado, pero lo bueno es que la hueva sigue viendo la tele en la sala, pero yo necesito la mamila. Ya llegué prima, ¿dónde dejaste al COVIDio? Ahí está arriba, nada más que baje por la mamila y te paso a ver a la hueva. Está bien prima, si quieres yo ahorita lo veo, mejor ahorita hazme el favor de hacer el pollo para la cena navideña, ahí te deje todo para que lo hagas, va a ser un pollo al tequila, ya sabes cómo hacerlo, deja voy a ver al COVIDio. Sí prima, yo ahorita lo hago. A ver, aquí en la receta dice que le tengo que poner tres caballitos de tequila al pollo y luego meterlo al horno, un, le voy a poner dos y uno me lo voy a tomar yo, al fin que ni se van a dar cuenta. Como que siento que le falta más tequila al pollo, yo creo que le voy a poner otro caballito y yo me voy a tomar otros dos. Todavía no me convence del todo, siento que le falta más, yo creo le voy a poner otro caballito al pollo y otros tres para mi jejeje. Ahora sí, ya está listo el pollito para la cena, nada más falta meterlo al horno, hum, yo me meto al horno, o meto al pollo, yo creo que el que tengo que meter al horno es al pollo jeje, pero antes de meterlo me voy a tomar otros tres caballitos de tequila jejeje. Ahora sí, va pa'l horno el pollito jeje, a ver, a ver pollito pollito, ven para acá que no te voy a hacer nada. Ay, rápido chiu y recogelo antes de que lo chupe al diablo, no le paso nada, nadie vio jeje. Ahora sí, va para el horno y yo creo me voy a ir a acostar porque me siento como mareada, yo creo ha de ser por el calor, pero para eso ahorita me tomo otro caballito de tequila. A ver, Tusa, ayúdame a rellenar la piñata para al rato, ya sabes, échale toda la mandarina, la piña, el lobo y la jícama para que se llene, ya si le falta ahorita vemos qué más le ponemos. Sí, abuelita. Ay, qué bueno que llegas mamá, mi prima ya puso el pollo en el horno y ya nada más faltaba la piñata, yo creo que ya está todo para al rato, ya nada más a esperar a que de la hora. Oye mamá, dice el señor de la verdulería que le pases a pagar lo del año pasado, que si no ya no te va a volver a fiar nada. Ay pinche viejo, que se cree ese pelón, todavía de que me da la piñata más fea y la fruta toda abollada se pone de mamón, le voy a pagar pero nada más la mitad también que no manche. Bueno hija, creo que ya está todo, ahora nada más a esperar al rato a que lleguen tus comadres. Oye Tusa, si le mandaste mensaje al Kevin. Sí mamá, me dijo que así iba a venir. 8 pm y un minuto. Ay, ya llegaron mis comadres, dejen voy a abrirles la puerta. Qué onda comadre, cómo estás, gracias por la invitación, ahí te traje la ensalada de manzana que te prometí. Sí comadre, muchas gracias, tomen asiento, ahorita les servimos pollito del que hizo mi prima. Oye manita, como que huele a quemado no? O es mi imaginación, con eso de que siempre se me quemaban los frijoles pues ya ni sé. Sí comadre, huele medio chistosón, pero pues quién sabe, ahorita a ver qué dice Fiona. Ay, sacaron el pollo del horno. Es que me quedé dormida porque andaba medio mareada y se me olvidó sacarlo. Ay no, el pollo, ahora que vamos a comer, quedó como carbón. No te preocupes manita, nosotras así estamos bien, ya ni modo, pero ahí hay ensalada de manzana que traje por si gustan un poco. Ay prima, de veras, cómo se te va a quemar el pollo, ya ni modo, ahorita pedimos una pizza o algo. No, Tusa, ya llegó tu amigo el Kevin, está ahí en la sala con la hueva, ve a hablarle para romper la piñata de una vez en lo que pido la pizza para cenar. Sí mamá. Ay, y qué onda con ese morrillo, de una vez digo, si se me vuelve a resbalar el bate cuando le esté pegando la piñata no va a ser mi culpa. Sí comadre, le voy a decir que no se ande atravesando porque ya sabes como la loca de su mamá luego me la quiere hacer de a pedo. Bueno, váyanse saliendo, vamos a romper la piñata en la calle, en lo que yo pido la pizza para la cena. A ver a ver, quién le va a pegar primero a la piñata. Yo señora, esta vez yo le pego primero a la piñata. A ver Kevin, pero con cuidado porque luego te quieren cobrar como nuevo. Ah Kevin, te dije que con cuidado, ya vieron todos que no fue mi culpa, ¿quién va? Yo comadre, yo le quiero pegar, conste que ya les dije que yo no me hago responsable si se me resbala el palo. Ah, yo no sé ni por qué volví a venir a la... Muajajajajajaja, a ver, yo también le quiero pegar. Ay, se me resbaló. Ah, ayúdenme, ya me quiero ir a mi casa. Ay, ya que vine, no manches, ya vas a empezar como la otra vez. Alto ahí, es la policía, no pueden hacer reuniones en pleno semáforo rojo. Ah, metanse en todos, ya nos cayó la chota, metanse antes de que nos la quieran hacer de acedo. Ay comadres, que pena lo que acaba de pasar. Ya nos quedamos sin piñata también, a ellos que les quita que estemos reunidas todas en navidad, son unos abusivos, pero ni modo, de todas maneras les deseo una feliz navidad comadres, y también a todas las personas que siguen la serie, pásenla de lo mejor esta navidad. Ay gracias comadre, la quiero mucho, yo también le deseo una feliz navidad a las dos comadres, igual para todos los suscriptores del canal, pásenla super, los queremos mucho. Ay, no tengo palabras, las quiero comadres, gracias por la invitación, de no ser por ustedes ahorita quien sabe en donde andaría, las quiero mucho manitas, igual quiero mucho a todos los seguidores, que no se pierden ningún capítulo de la serie, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!